Y aquí nos... ¡No me jodas! ¿Qué va a hacer? ¡No me jodas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Datámenlo! ¡Bien! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Vamos a dar tu merecido! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No hace esto! ¡Vaya! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no ven! ¡Vaya y no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fácil, gilipollas! ¡Tengo! ¡Gracias! ¡Qué coño! ¡No tienes para nada! ¡Trágate esto! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡No! ¡Sangre! ¡No, no, no! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡Estás jugando! ¡Aquí! 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 ¡La pinta no! ¡Basta morir! ¡Y no sirves para nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y that's the game!